A todos. Una vez más llega el comienzo de curso como cada año. Sin embargo, es evidente que este año no ha sido un año más en ningún sentido. La pandemia, la situación sanitaria a la que ha sometido al mundo entero la COVID-19 y lo continúa haciendo en la actualidad, no solo han transformado el mundo en su conjunto, sino también nuestra cotidianidad. Recordemos que hemos estado en estado de alarma desde marzo hasta bien avanzado junio. Una parte también de esa cotidianidad lo llena la educación, como eje transversal del resto de actividades humanas, económicas y sociales. La educación es la base de todo y es el soporte de la investigación tan importante en estos momentos y de su mejor empeño depende también la formación de los profesionales, de los expertos y de la ciudadanía en general. Educar es siempre invertir y eso ha quedado más que demostrado en estos tiempos. Hoy vamos a presentar un nuevo curso escolar, un curso sin duda diferente a todo lo vivido en las últimas décadas. Al igual que en el resto de los ámbitos de la vida, la situación que atravesamos seguirá marcada por una inevitable dosis de incertidumbre. Pero queremos dar un mensaje de tranquilidad y de confianza. Porque desde la Junta de Castilla y León, tanto la Consejería de Educación con todo su equipo aquí presente, junto con la Consejería de Sanidad, especialmente los responsables de salud pública, su equipo con las nueve direcciones provinciales, la inspección educativa y los equipos directivos, hemos puesto el mayor empeño para lograr que este curso, este nuevo curso, transcurra con la mayor normalidad posible dentro de la excepcionalidad de la situación y con las máximas garantías de seguridad. Si es de justicia agradecer el trabajo realizado por todos ellos, lo es aún más reconocer de forma muy especial la magnífica labor llevada a cabo por los equipos directivos de los centros y por los docentes. Con su implicación, su vocación y su compromiso son los verdaderos artífices del éxito educativo. También quiero poner de relieve las fundamentales aportaciones de las organizaciones sindicales, su compromiso, su implicación y su apoyo y su preocupación en ese acuerdo firmado también este sábado de mejora de las condiciones laborales de los docentes. Y también las aportaciones de la comunidad educativa, en general y en especial de confapacal y confaparcali, para que el nuevo curso sea un curso provechoso para el alumnado de Castilla y León. Y para ello vamos a necesitar más que nunca la colaboración de toda, de toda, repito, la comunidad educativa. En este curso va a ser fundamental la responsabilidad de los alumnos, la ayuda de los padres, de las organizaciones sindicales, si queremos que el curso discurra por los cauces próximos a la normalidad. La repentina irrupción de la pandemia, el curso pasado, que determinó el estado de alarma en toda España, cuando aún quedaba por delante un trimestre escolar, obligó a tomar medidas muy drásticas en un cortísimo periodo de tiempo. Pero también es cierto que nos obligó a pisar el acelerador en aspectos como la digitalización, la formación en TIC y la virtualidad. Y todo ello nos ha permitido afrontar este curso con la suficiente preparación para abordar los distintos escenarios susceptibles de aparecer a lo largo del curso. Un curso que va a ser seguro y que va a garantizar una vez más el derecho fundamental a la educación. Comienzo ya, sin más preámbulos, con la presentación de este curso, que se va a estructurar en nueve bloques. El primero, referido a las medidas COVID, ya repetidas, pero creo necesarias volverlas a insistir. El segundo, al alumnado. El tercero, al profesorado. El cuarto, a las diferentes enseñanzas. El quinto, a las infraestructuras y dotación de los centros. El sexto, a los planes y programas educativos. El séptimo, a las ayudas y servicios complementarios. Y el octavo y último, a la evaluación de nuestro sistema educativo. Como suele ser habitual, la imagen y el diseño de esta presentación ha corrido a cargo un curso más, ya son muchos, Elena, de Elena Martín, a la que felicito por su magnífico trabajo y su creatividad. Esta imagen pretende reflejar ese compromiso de Castilla y León con la educación. Porque Castilla y León sabe educar y porque en Castilla y León nuestra educación importa. Bien, comenzamos ya. Bien, comenzamos ya la presentación con el PowerPoint. Y, como digo, como ya ha sido objeto de una amplia difusión, pero sí que comenzaré esta presentación con un primer bloque de las medidas y de las actuaciones más importantes llevadas a cabo para la lucha contra la COVID-19. En su momento, ya hemos manifestado que el protocolo de 6 de julio de la Junta de Castilla y de la Consejería de Educación derivaba, en este caso, del acuerdo de las recomendaciones del Ministerio de Educación y del Ministerio de Sanidad respecto a las medidas sanitarias que se debían acordar para una vuelta segura a las aulas. Protocolo, que posteriormente se complementó en la Junta de Castilla y León, en el Consejo de Gobierno, por acuerdo de junta del 16 de julio. En este sentido, destacar el repetido binomio de metro y medio y mascarilla, salvo en los grupos estables de convivencia, lo que conlleva la reducción del número de alumnos por aula para garantizarlo. También hemos reiterado el establecimiento de planes de inicio para todos los centros educativos, así como un protocolo específicamente diseñado para los servicios complementarios. Como pueden ver en la gráfica, podemos insistir, los grupos estables en infantil y primero de primaria, normalmente de 22 alumnos, de segundo y sexto de educación primaria, de 25 alumnos, donde se establece el metro y medio y mascarilla. Para eso, y bachillerato, también de metro y medio y mascarilla, máximo de 25 en las aulas que no superen los 50 metros cuadrados. Respeto también a medidas relacionadas con los servicios complementarios, incremento de dotación de cuidadores para comedores, transporte escolar, madrugadores, tardes en el cole, incremento importante del personal de limpieza, asignación de un asiento específico para cada alumno en el transporte escolar, uso obligatorio de la mascarilla y limpieza de vehículos después de cada viaje. Todo ello va acompañado, como hemos dicho en muchas ocasiones, de los medios humanos y materiales que sean necesarios. Así, en los centros públicos, lo hemos repetido también en otras ocasiones, son más de 600 los docentes contratados en la enseñanza pública. Hasta el momento son 687 que se derivan de las medidas COVID y, sobre todo, también de la reducción del horario lectivo del equipo COVID, que una vez que ya está configurado el equipo COVID, esa reducción de hora lectiva implica mayor contratación de profesorado. Una cifra que se incrementará, pues les recuerdo que aún no está cerrada la admisión de las enseñanzas de la formación profesional. En la concertada, dijimos en su momento más de 600, son ya más de 200, perdón, son más de 220. Como ven, también hay un refuerzo muy importante en medios materiales para garantizar un estado de higiene óptimo en nuestros centros. 212 profesionales, con un coste cercano a 5 millones de euros y ayudas a entidades locales para mejorar la limpieza de los centros de su titularidad. El segundo bloque del que voy a hablar es el que da pleno sentido a la educación, esto es, el alumnado. Y aquí hemos de señalar que sigue siendo una buena noticia que el número total de alumnos de enseñanzas del régimen general en Castilla y León continúe creciendo, lo que consolida una trayectoria positiva iniciada en los pasados cursos. El número de alumnos ha aumentado en algo más de medio millor, concretamente 557, todo ello con respecto al curso anterior, lo que nos sitúa ya cerca de los 348.000 alumnos en el sistema educativo de la comunidad. Por ciclos, el alumnado desciende ligeramente en educación infantil y educación especial. Se mantiene prácticamente estable en primaria y la ESO y aumenta levemente en bachillerato y lo hace significativamente en formación profesional con ese 2,09% al que me referiré más adelante. Como ven, el crecimiento global del alumnado con respecto al curso anterior es de casi un 0,2%. Por provincias, como ven en la gráfica, a excepción de Zamora, en la que se produce un leve descenso del 0,18%, el número de alumnos crece en todas las demás de forma moderada pero estable. Si lo comparamos con el curso pasado, en el que solo León decrecía muy levemente, vemos que la tendencia general es también al aumento, con excepciones puntuales cada curso que van afectando, como pueden ver, a diferentes provincias. En formación profesional aumenta un año más los alumnos matriculados, un 2,09%, pasando de 41.741 alumnos a 42.613 alumnos, con unas tasas de aumento idénticas en ciclos de grado medio y grado superior, un 2,64%, los más demandados, y un leve descenso en formación básica del 2,47%. Con esto se puede afirmar claramente que la formación profesional está en auge, como ocurre en países tan avanzados educativamente como Finlandia, Alemania o Austria. Por lo que respecta al alumno matriculado en enseñanzas de régimen especial este curso, también observamos de nuevo un leve incremento con respecto al pasado curso. Así, en enseñanzas artísticas contemplamos un aumento de 7.320 alumnos del pasado curso a 7.371 en este curso. En la enseñanza de idiomas se consolida el número de alumnos pasando de 20.620 a 20.680. En la educación de adultos la estimación para este curso se sitúa en 28.064 alumnos, con un incremento del 0,32%. Bien, junto a los estudiantes, sin duda, los otros grandes protagonistas de la educación, quienes tienen la encomienda y la responsabilidad de formar a los ciudadanos del futuro son los docentes. Son la piensa clave del sistema educativo. El éxito educativo de Castilla y León, confirmado año tras año por los informes internacionales, es sobre todo el éxito de nuestros docentes. A lo largo de estos años, y casi cada vez que hemos tenido incoesión de intervenir, he dedicado unos segundos a ensalzar y, sobre todo, agradecer el compromiso, la responsabilidad y la profesionalidad del cuerpo docente de Castilla y León. Se han enfrentado a un escenario inédito e incierto, y creo sinceramente que han dado un ejemplo y han sabido estar a la altura. Por todo lo cual, vamos a seguir prestando todo nuestro apoyo, vamos a seguir reforzando las plantillas, vamos a seguir convocando nuevas plazas en educación. Como saben, teníamos previsto una convocatoria de oposiciones, la mayor de la historia de Castilla y León, con 1.401 plazas, que ha sido aplazada por la pandemia. Y también vamos a seguir sumando efectivos ante la contingencia por la pandemia, que es que nos está… la pandemia esto nos está suponiendo. En suma, vamos a seguir preocupándonos, no solo por tener los mejores alumnos de Castilla y León, los mejores alumnos de España, sino también a los mejores maestros y profesores. Y fruto de esta preocupación es el compromiso adquirido el sábado con cuatro organizaciones sindicales de unas bases de acuerdo de mejora de las condiciones laborales de los docentes durante este curso atípico marcado por la pandemia. Enmarcado en lo que acabo de ponerles de manifiesto, el curso 2021 asistirá a un notable aumento del número de profesionales del servicio de la educación. De los 34.209 del curso pasado, se pasará a los 35.314 del actual, con un incremento de 1.105 efectivos. Como pueden ver, aquí están tanto los efectivos COVID como los que son frutos de ese aumento de alumnos por la escolarización. Un incremento que casi multiplica por 10 el experimentado el año pasado, que fue de 132 efectivos. Como pueden observar en ese desglose por cuerpos y por todo tipo de enseñanza pública o concertada, de los 35.314 profesionales, 27.667 corresponden a centros públicos y 7.647 a concertados. Y también quería destacar que la variación producida con respecto al curso anterior, de los 1.105 profesionales que se ha incrementado la plantilla para este curso, la mayoría, 845, corresponden a la enseñanza pública y 260 a la enseñanza concertada. En cuanto a la tasa de interinidad, como pueden observar en ese desglose por cuerpos, se incrementa del 8,76 al 11,43 en el cuerpo de maestros. En el resto de cuerpos estaba prevista para este curso una significativa reducción de esta tasa gracias a la convocatoria, como digo anteriormente, de 1.401 plaza propuesta para este curso. A ello se debe el incremento experimentado, que pasa del 24,15 % al 28,24 %. Un crecimiento que, sin duda, se verá notablemente atenuado con la incorporación de estos profesores cuando se celebren las oposiciones. Un aspecto muy importante es la formación del profesorado. Es fundamental para disponer de los mejores profesionales. Y, en este sentido, podemos estar moderadamente satisfechos del trabajo realizado, con esas 1.127 mil, perdón, horas de formación y con esas casi 106 mil plazas ofertadas. Unas cifras que se incrementan año tras año. En este curso, marcado por la situación que atravesamos, lo hemos considerado una prioridad que se refleja en un aumento de más del 16 % en el número de plazas ofertadas y de casi el 10 % en el número de horas de formación. Bien, pasamos al cuarto bloque, siguiendo en el esquema marcado, cuarto bloque que lo hemos dedicado a las enseñanzas. Me referiré, en primer lugar, a los centros en el ámbito rural y su situación actual, desde las perspectivas de la formación profesional, después incluida la formación profesional dual y los nuevos ciclos. El medio rural es una de nuestras prioridades. Por eso, un año más, seguimos manteniendo en funcionamiento los centros de cuatro y los centros de tres alumnos. Hace dos cursos, los centros abiertos en estas características eran un total de cuarenta. Durante el curso pasado, fueron un total de cuarenta y dos. Y este curso se incrementa ligeramente, pues son en total cuarenta y tres. En esta tabla pueden ver la distribución provincializada de este tipo y su comparación también con las cifras del pasado curso. Lo hemos repetido en muchas ocasiones, la formación profesional. La formación profesional es una de nuestras prioridades. El aumento de la formación profesional en este curso es muy importante y va a seguir siendo importante. Ha habido un incremento en los centros de un 26 %, las empresas participantes aumentan un 46 % y el número de alumnos más de un 45 % llegando a los 1.058 alumnos. Si comparamos esta cifra con la del curso 2016-2017, veremos que el alumnado se ha multiplicado por cuatro. A esto se suma también esta importancia, la necesidad y la apuesta por la ampliación y diversificación de nuestra oferta educativa en formación profesional. Esto es uno de nuestros objetivos anuales. Así, cada año vamos incrementando el catálogo de oferta para poder adaptarlos a las necesidades y oportunidades de un mercado cada vez más cambiante. Este curso hemos seguido haciendo un esfuerzo mayor, 20 nuevos ciclos que se añaden a los creados con anterioridad. Así, en el curso escolar 2020-2021 se consolida una oferta de formación profesional en Castilla y León con 1.018 grupos y 127 titulaciones diferentes, 18 títulos de FP básica, 40 títulos de grado medio y 69 de grado superior. Sin duda, esta es otra de las razones del constante aumento del alumnado en formación profesional. Este año dedicamos un bloque aparte a la digitalización de nuestro sistema educativo, algo por lo que la Junta de Castilla y León lleva apostando desde hace años. Siempre tuvimos como una de nuestras prioridades el fomento del aprendizaje de la denominada competencia digital, una competencia cuya importancia ha sido puesta de manifiesto por la situación que venimos atravesando. Uno de los escenarios que nos obliga a contemplar la pandemia es el de la educación no presencial. Y ahí cobran especial significación el trabajo realizado y las nuevas medidas de digitalización que hemos implementado. Castilla y León, por esa apuesta decidida a la que me refería, partía en una buena situación, una buena posición en este ámbito. Contábamos con todas las herramientas y recursos del portal Educacil, además de con más de 700 centros que ya tenían implantadas aulas virtuales el pasado curso. Gracias a ese trabajo previo, cuando se decretó el confinamiento, nos hallábamos mejor preparados para afrontar el reto de pasar de un día para otro a un sistema de enseñanza a distancia. Eso, esto no lo decimos nosotros. La Fundación Cotec, en el estudio destinado a analizar la preparación del sistema educativo español para hacer frente al cierre de los centros por la COVID, situaba a Castilla y León como la comunidad con mayor porcentaje de centros educativos preparados para afrontar la enseñanza a través de una plataforma digital, con un 71 por ciento, frente a la media nacional de un 52 por ciento. Casi 20 puntos de diferencia. Pero hemos querido reforzar aún más de cara al curso que ahora comienza todo el sistema para garantizar la enseñanza telemática en caso de que fuese necesaria. Cumpliendo con el compromiso asumido, comienza el curso y todos los centros educativos cuentan con alas virtuales y conexión ultra rápida, gracias a los 30 millones de euros del programa de escuelas conectadas. A ello se añade el esfuerzo y refuerzo en el equipamiento de las aulas y la adquisición de 17.000 portátiles para su préstamo a los alumnos que puedan necesitarlo. También el impulso a la formación del profesorado en este ámbito es muy importante, con más de 34.000 plazas, la mayoría de ellas de formación a distancia. Hasta aquí todo lo que tiene que ver con el sistema educativo desde el punto de vista humano y conceptual. Pero no debemos olvidar que para que esa parte humana y el contenido se desarrolle en plenitud, debemos contar con infraestructuras que lo faciliten y lo propicien. Y para ello seguimos haciendo un esfuerzo importante para mantener como para mejorar el equipamiento y las infraestructuras educativas, imprescindibles para seguir siendo uno de los sistemas educativos de mayor calidad. De este modo, en materia de infraestructuras escolares vamos a continuar trabajando en el mantenimiento de las ya existentes y en la puesta en marcha de nuevas infraestructuras ahí donde se requieran. En esta diapositiva pueden ver los proyectos de obra centralizada que ya han comenzado o van a comenzar a lo largo del presente curso. Aquí pueden ver los más destacados, pero a ellos se une la obra desconcentrada con un importe de 5,6 millones de euros este curso. Podemos hablar, por ejemplo, de la Escuela de Arte de Valladolid, Conservatorio de Música de León, la ampliación del Centro Integrado de Pico Frentes, entre otros. Unidas a las actuaciones en materia de infraestructuras, también correrán las inversiones en equipamiento, que buscan dotar a los centros docentes de todo lo necesario para una enseñanza de calidad en las mejores condiciones de equidad. Más de 6,7 millones de euros, de las que 4,2 se dedican a equipamiento TIC. En el apartado de reformas, mejoras y sustituciones en los edificios escolares, el esfuerzo inverso realizado en los últimos años ha logrado rectificar muchas carencias existentes y mejorar el aspecto y la infraestructura de los edificios. Este año vamos a destinar 8,2 millones de euros. Hay que añadir los 1,3 millones aportados en los convenios con las diputaciones provinciales para subvencionar a los ayuntamientos la realización de obras de su competencia en los colegios. Total, como digo, 9,5 millones de euros. Pero si la inversión en infraestructuras y equipamientos es fundamental, no lo es menos el capítulo de gasto de funcionamiento de los centros. Con lo que finalizo ya este bloque, al que destinamos la nada despreciable cantidad de 45,5 millones de euros. Supone en ese sentido igualar la cifra empleada en el curso anterior. Abordo ya el séptimo bloque de esta presentación de curso y en él me referiré a la parte más creativa, a la más innovadora, a la vanguardia en la educación. Y en esta vanguardia se sitúan los programas y planes que han ido convirtiendo a Castilla y León no solo en uno de los mejores y más fiables sistemas educativos del mundo, sino también en uno de los sistemas pioneros de la innovación educativa. Con la certeza de que de la inquietud y de la curiosidad nace el futuro y que también somos inconformistas y que del inconformismo surge el afán de superación y la necesidad de mejora. Un afán y una necesidad que guían la mayor parte de nuestros planes y de nuestros programas y que también suponen una contribución decisiva al éxito de la educación en esta tierra. Son muy numerosos los planes y programas que desarrollamos, pero me referiré solamente a alguno de ellos. En la documentación tienen ustedes el detalle de los que voy a enumerar, pero cualquier otra explicación se la daremos posteriormente. Por ejemplo, detallar, enunciar el plan de lectura, el plan de liga de debate de certamen de lectura en público, el plan de mejora de la competencia matemática científica, el programa para la mejora del éxito educativo, que hemos extendido al último curso de primaria este año y al segundo de bachillerato, las medidas específicas para alumnado más vulnerable, el programa STEM o, para finalizar, los planes dirigidos a la competencia financiera y fomentar el espíritu emprendedor. Unos planes que, como bien saben, han dado sus frutos con ese quito puesto mundial en el informe PISA en competencia financiera para los estudiantes de Castilla y León. El penúltimo bloque de esta presentación voy a dedicarlo a desgranar programas de ayudas, becas y servicios complementarios. Todos ellos juegan un papel importante, tanto desde la perspectiva de mejorar la calidad global del servicio público prestado como por su gran impacto en el objetivo de garantizar la equidad del sistema. Entre todas estas actuaciones, los programas de madrugadores y tardes en el cole son de los más populares y demandados. Son programas que ayudan de forma notable a facilitar la conciliación tan necesaria en estos tiempos. Para este curso está previsto dedicar a ellos tres millones de euros, que beneficiarán una cifra estimada de usuarios por encima de los 10.500, lo que supone un 40% de los beneficiarios potenciales y aproximadamente 346 centros. Como todos ustedes saben, los servicios complementarios son de vital importancia para garantizar la equidad educativa. Se trata de una inversión importante de 47,5 millones de euros en el caso del transporte escolar, con más de 2.000 rutas y 35.500 alumnos transportados. Este año se ha duplicado el número de acompañantes, de 875 a 1.873, tanto para educación infantil primaria y secundaria, para garantizar las medidas de prevención ante el COVID. En cuanto a los comedores, la Administración aporta 21 millones de euros para los cerca de 50.000 usuarios que se reparten en 515 comedores, con más de 27.000 ayudas concedidas y la gratuidad total para 20.715 usuarios. Citaré, por último, dentro de este bloque, uno de nuestros programas de ayuda a las familias, como es el programa de Releo Plus, que busca avanzar la gratuidad de los libros para las familias que lo necesiten. Como pueden ver en el gráfico, el valor estimado del Banco de Libros actualmente es de 10 millones de euros, con una partida estimada de 8 millones más para su ampliación. Y en este curso hemos introducido como novedades el incremento del coeficiente corrector, del 1,2 al 1,25 para los colectivos más vulnerables y hasta el 1,3 en el caso de que sean familias del mundo rural. Y también medidas de compensación para los responsables y colaboradores del programa, tanto si son personal docente como si no son personal docente. En total, 89.547 alumnos beneficiarios. Y no podía concluir esta presentación sin hacer una alusión a la evaluación de nuestro sistema educativo. Y lo cortés en este caso no es hablar de lo propio desde lo propio, sino hacerlo a partir de lo que los demás ven, lo que los demás valoran y juzgan. Y como viene siendo ya una constante cuando se habla de educación en Castilla y León, nos sentimos moderada y humildemente satisfechos de ese retrato que las más prestigiosas instituciones y organismos internacionales hacen de nosotros. Lo estamos porque nos sirven para constatar que vamos por el buen camino, pero también porque nos sitúan en la buena dirección que debemos seguir de ahora en adelante. Y como estamos plenamente convencidos de la necesidad de una constante evaluación externa de nuestro sistema, no solo en PISA, sino en otras muchas evaluaciones internacionales, este curso está prevista a la presentación de los datos ETINS 2019, que evalúa matemáticas y ciencias en cuarto de primaria, previsto previsiblemente para diciembre. Y las pruebas PIRS, para evaluar la compresión lectora también en cuarto de primaria, previsto para primavera. Y en relación a PISA, Castilla y León ha sido la única comunidad española que figura en el podio de las tres competencias principales evaluadas y lo hace destacando, entre otros, aspectos importantes como la equidad y el clima de la convivencia en los centros. Ya para concluir, volver a insistir en que iniciamos un curso diferente por cuando la pandemia desatada a finales de año, a principios de año, va a condicionar plenamente la política educativa y la marcha de la educación hasta que se dé con la ansiada solución. Anfrontamos este curso con responsabilidad y con ilusión. Nuestro deseo, nuestro afán, es trabajar para que con las mayores garantías sanitarias vuelvan los alumnos a las aulas después de seis meses sin estar en ellas. No podemos pensar que todos nuestros niños puedan aprovechar lo mismo, de la misma manera la educación, fuera de los centros educativos. Porque para Castilla y León la educación es importante, queremos seguir desarrollando la educación con los mismos estándares de igualdad, de equidad, de calidad, de innovación y de éxito que hasta ahora. En definitiva, para que siga siendo el soporte fundamental de una sociedad avanzada, justa y culta, y continúe siendo el pilar que sustenta el edificio de nuestra civilización. Porque, como dice el lema que preside la presentación, nuestra educación importa. Muchas gracias a todos por su atención y ahora quedo a disposición de las preguntas que quieran formular.